Como el inquilino saliente del Palacio del Elicio puede confirmar, la intervención económica en los mercados es bastante común en Francia, sobre todo en sectores como la industria aeronáutica y espacial. Cuando la automotriz francesa PSA Peugeot Citroën entró en crisis, el Estado acudió a su rescate. En 2014, el gobierno galo inyectó liquidez en la empresa a cambio de una participación del 14%. Tres años más tarde, junto con otros accionistas, aprobó el plan de PSA de comprar Opel. A Francia le sigue costando la desregulación. La legislación laboral francesa estipula en sus casi 4.000 pliegos prácticamente todo, hasta las pausas para ir al servicio. Los intentos de reforma se topan con una resistencia pétrea. Con tres millones de desempleados, sobre todo jóvenes, los franceses siguen aferrándose a su semana laboral de 35 horas y a la actual regulación del despido. Poco flexible para la patronal y que protege al trabajador. Para muchas personas, la barra de pan, la famosa baguette, suscita ya una asociación con la Francia rural. El sector agrícola y la industria alimentaria son muy potentes. Sin embargo, necesitan una modernización urgente. Los agricultores y ganaderos franceses sufren la competencia no solo de otros países de la Unión Europea, sino también de las grandes cadenas de supermercados como Carrefour. Los granjeros protestan contra la caída de los precios. Alemania es el principal socio comercial de Francia. Pero los excedentes de exportación alemanes son causa de malestar entre los franceses y fueron tema de la campaña de Macron. También para poner de manifiesto su independencia de Merkel. Si algo envidian los franceses a los alemanes, son sus pequeñas y medianas empresas. Un motor económico que el nuevo presidente quiere fomentar. Gracias.